Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la convocatoria de este espacio, señor Presidente. Habría que reconocerle para ser francos a la delegación de Estados Unidos, porque nos permite una vez más poder decir la verdad sobre lo que ocurre en la República Bolivariana de Venezuela. Hay que hacer un ejercicio de paciencia ante intervenciones, en algunos casos, de los países occidentales llenas, en algunos casos de imperialismo, de interferencia en los asuntos internos, y en otros de una soberbia colonial que pretendíamos había desaparecido en este Consejo de Seguridad. En primer lugar, les extendemos el saludo del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Presidente Nicolás Maduro Moros, y del pueblo de Venezuela, que está siendo sujeto, objeto de una agresión internacional. Y sí amerita que se discuta aquí, en el Consejo de Seguridad, cuando países poderosos y otros países que se subordinan a ese país, y me estoy refiriendo a Estados Unidos y a Colombia, organizan una agresión contra la soberanía de un pueblo libre, como el de la República Bolivariana de Venezuela. Es un tema que indiscutiblemente pone en riesgo la paz y la seguridad de nuestra región, que es parte de la paz y de la seguridad internacionales, y es un proceso que ha violado en todas sus partes esta Carta de las Naciones Unidas. Incluso, permítame con mucho respeto, señora subsecretaria Rosemary de Carlos, decirle que su briefing, su explicación, ha sido sesgada, siempre colocando o difundiendo la información de una fuente. Y, por cierto, con todo respeto, no coincide en lo absoluto con lo que conversamos en las tres reuniones que hemos hecho con el secretario general, el señor Antonio Guterres. Nosotros denunciamos al gobierno de los Estados Unidos por organizar, por financiar, por liderar esta grosera agresión contra Venezuela. Una agresión que comenzó, bueno, tiene muchos años. Hay algunos países donde se generan escándalos porque dicen que otro país intervino en sus campañas electorales. En Venezuela, la intervención de los Estados Unidos, de su gobierno, de sus gobiernos, ha ocurrido desde el día que la Revolución Bolivariana llegó al poder el 2 de febrero de 1999, todos los días, todas las horas y todos los minutos de estos 20 años que han transcurrido. Nosotros también aprovechamos para denunciar aquí la información que nos han dado países amigos, como Cuba o como Rusia, de movimientos, de movilización de tropas militares en el Caribe o de compras de armas en Europa oriental para dirigirlas a la oposición radical venezolana y generar una intervención en Venezuela. En el caso venezolano siempre se ha apelado, desde los Estados Unidos y desde los centros de poder occidentales, a la necropolítica, a la política de la muerte. Señores, este fin de semana hubo una operación bien orquestada para violentar, para violar la sagrada soberanía del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional Bolivariana, pudo contenerla sin el uso de ningún tipo de fuerza letal. Por eso ustedes han visto que en los dos puentes principales, entre Venezuela y Colombia, entre el Estado Táchira y el Departamento Norte del Santander, se utilizó bombas lacrimógenas, se utilizaron métodos progresivos y diferenciados del uso de la fuerza pública. ¿Saben de dónde vino la agresión? Desde Colombia. Y esos bandidos que dicen ustedes que el régimen de Maduro, no, señores, aquí están los bandidos del régimen de Maduro, no, estos en Colombia, estos son colombianos o venezolanos, no lo sé, que estaban atacando a la fuerza pública de la República Bolivariana de Venezuela con el auspicio y la protección de la Policía de Colombia. Este señor es el que quemó, o bueno, mediante los métodos incendiarios de las bombas Molotov, incendiaron el camión con ayuda humanitaria, ese famoso que sale en los medios de comunicación. Ahí está el camión quemándose. Y ¿saben qué? Cuando se inspeccionó el camión, resulta que no tenía solo comida o medicamentos dentro, ¿no? Tenía herramientas para las barricadas, tenía guayas, alambres, clavos para fabricar armas, que estamos acostumbrados a Venezuela a que las utilice, la oposición radical venezolana. Ahí están las pruebas, ahí están los videos, pueden ustedes verlos. Ese camión se incendió en el puente. Aquí están lanzando los cocteles Molotov para incendiar la ayuda humanitaria, pero también tenemos heridos. Y saben que la mayoría de los heridos, caramba, los medios de comunicación no se enteraron, son oficiales, son soldados, son policías de las fuerzas de seguridad de Venezuela. Yo tengo el reporte aquí. Este es un autobús, esto ya es territorio venezolano, que es más bien un asunto interno. Pero estos thugs, ¿no? Bandidos, mask thugs, no son chavistas, son de la oposición venezolana, como lo hicieron en el 2014, en el 2017, que tuvieron el país en llamas durante cuatro meses, por ejemplo, en el 2017, y nunca hubo una condena de ninguno de estos países. Aquí están en el puente, en el lado colombiano. Ahí, miren, esto es Migración Colombia, protegidos por las fuerzas de seguridad colombianas. Aquí están ellos. Aquí está la utilización del emblema de la Cruz Roja sin la autorización del movimiento, ni la federación, ni el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y lo denunció la Cruz Roja. Ahora, eso ocurrió en Colombia. Esto es debajo del puente, de uno de los puentes, fabricando armamento casero y bombas Molotov, con gasolina, por cierto, venezolana, que se llevan de contrabando para Colombia. Aquí está la realidad, y lamentablemente, ahí está la fuerza pública, miren dónde estaba la barrera venezolana, y el camión se quemó aquí, y de allí estaban lanzando bombas Molotov. Pero qué fácil es decir que Maduro masacró al pueblo y que Maduro mandó a quemar el camión con ayuda humanitaria. Y además llegaron a decir que estaban violando la Convención de Ginebra sobre el Derecho Internacional Humanitario. Por Dios. Entonces, es la hipocresía. Esto es lo que estaba en el camión. Esas guayas, esos clavos, cuando se quemó el camión y lo revisaron las fuerzas de seguridad, eso es lo que había en el camión. ¿Para qué? Para hacer barricadas en el estado Táchira, incendiar Venezuela. Y esto, bueno, una última foto que yo le preguntaría al representante del Reino Unido. Caramba, qué casualidad. Y este buque de guerra, ¿qué hace a pocas millas en una isla del Caribe de Venezuela? ¿Qué hace este buque de guerra que llegó el día sábado? ¿O por qué se reunió el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos con el jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia en Bogotá para hablar de la ayuda humanitaria a Venezuela? ¿De cuándo acá los militares de otros países se reúnen para hablar de ayuda humanitaria? Se tienen que reunir las organizaciones humanitarias, las organizaciones que hacen ese trabajo como su fin y su principio, no los militares. Y todos los mensajes que mandaron el señor Trump directamente, el señor Pence, el señor Bolton, el señor Pompeo, el señor Marco Rubio, el señor Duque, el señor Guaidó, esa es la cadena de mando en ese orden, esa es la cadena de mando de la intervención contra Venezuela para que los militares venezolanos se sublevaran y rompieran su juramento con esta Constitución. ¿Cuántos fueron? Miren, yo pierdo la cuenta de los tweets del señor Bolton con un lenguaje gansteril, agrediendo la dignidad del pueblo venezolano, de nuestros militares, de la militancia también, de las fuerzas revolucionarias. Es una cosa que de verdad es increíble, pero como le dije al señor Elliot Abrams, en la última reunión que sostuvimos aquí mismo en Nueva York, el golpe de Estado fracasó. Este fue el último capítulo, el del sábado del golpe de Estado. Aquí les gusta decir a ustedes, lean mis labios, read my lips, fracasó, it failed. Y es momento de que volvamos a las indéresis, de que se respete la ley internacional y se respete la Constitución venezolana. Nosotros estamos esperando para que los señores de la oposición venezolana, el señor Guaidó y cualquier otro, ellos decidirán quién será el que se siente con el gobierno constitucional de Venezuela y podamos, entre los venezolanos, construir nuestra propia solución, sin injerencia, sin interferencia, sin intervención de nadie, y mucho menos de los Estados Unidos, mucho menos de los Estados Unidos. Ojalá que la Casa Blanca le dé permiso, le dé autorización al señor Guaidó y a los señores de la oposición venezolana para sentarse con el gobierno y poder construir una salida, no una salida, una solución a cada coyuntura política que se presente en Venezuela por medio del diálogo y de la negociación. México, Uruguay, los países del CARICOM han propuesto el mecanismo de Montevideo. Estamos sentados. Díganos cuándo tenemos que ir a México o cuándo tenemos que ir a Montevideo o cuándo tenemos que ir a Bridgetown y nos sentaremos sin agenda, con nuestra Constitución en la mano. Bueno, hay elecciones, puede ser, o hay otras soluciones posibles, puede ser. Para eso tenemos una Constitución muy rica. También la Unión Europea y algunos países latinoamericanos diseñaron un mecanismo que llaman Grupo de Contacto Internacional, bienvenido. Solo que nos hemos reunido con ellos, yo me reuní cuatro horas, dos, personalmente yo con mi equipo y luego con la vicepresidenta, con una delegación que enviaron a Caracas la semana pasada y les dimos abrazos y les dijimos gracias. Y allí acordamos también un mecanismo para la asistencia técnica humanitaria de la Unión Europea a través de Naciones Unidas para Venezuela, aunque esto no fue noticia en ninguna parte. Pero ese grupo de contacto quiere imponer, lo han dicho varios de ustedes, imponer el producto del diálogo, el resultado del diálogo, imponer una sola solución posible, que por cierto me extrañó ver algunos países de la Unión Europea discrepando del alta representante Federica Mogherini, quien calificó esta supuesta ayuda humanitaria como politizada, y dijo que no se involucraba la Unión Europea, ya que no cumplía con los criterios de humanidad, de imparcialidad, de despolitización, de independencia, que los organismos humanitarios deben otorgarle a la ayuda para que tenga ese carácter. Pero no pudieron ni podrán. Tenemos que denunciar el uso del territorio de Colombia para agredir a Venezuela. Nos duele porque hace 200 años el libertador Simón Bolívar, un año como este, hace 200 años, el libertador Simón Bolívar y los llaneros venezolanos estaban atravesando los Andes y sacrificando sus vidas para luchar por la libertad de la Nueva Granada, hoy República de Colombia, y lo hicieron. Y no se quedaron con ningún botín, y no se quedaron con nada ni territorio, regresaron luego al territorio venezolano. El Consejo de Seguridad no es para hacer la guerra. El Consejo de Seguridad no es para crear las condiciones para que otros hagan la guerra. El Consejo de Seguridad no es para avalar violaciones flagrantes a la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es para garantizar la paz y la seguridad internacionales. Preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra. Preservemos a Venezuela, a la generación presente, porque la amenaza es hoy, del flagelo de la guerra. Nosotros le pediríamos, con mucho respeto, así como el embajador ruso ha hecho una propuesta, más que le pediríamos, casi que le demandaríamos a este Consejo de Seguridad, con respeto lo hacemos, que puedan acordar y suscribir una resolución. ¿Y qué pedimos? ¿Qué debería estar allí? Que se rechace la amenaza del uso de la fuerza y el uso de la fuerza en sí mismo contra la República Bolivariana de Venezuela. Que se descarte esa opción por completo, porque el señor Trump, el señor Pence, el señor Bolton, el señor Pompeo, el señor Marco Rubio, el señor Guaidó y el señor Duque la ponen sobre la mesa. Ahí están, miren, aquí está el señor Pence diciendo, no, está en inglés, all options are on the table. Y aquí está el señor Bolton diciéndolo. Y aquí está el señor Marco Rubio diciéndolo. Miren esto. Después de 40 tweets contra el presidente Nicolás Maduro, el señor Marco Rubio, este señor puede representar al pueblo de los Estados Unidos o al pueblo de la Florida. Estos son los valores del pueblo de los Estados Unidos. Llamar al asesinato de un presidente, porque en el contexto evidentemente eso es lo que significa. Y él lo hace y no ocurre nada, ¿no? Bueno, y este señor, el famoso presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, los acontecimientos de hoy, del sábado, me obligan a tomar una decisión, plantear a la comunidad internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta patria que lucha por seguir luchando. Todas las opciones. ¿Qué está diciendo él? Queremos una intervención militar contra mi propio país. Debe ser que no tiene su familia ni sus amigos en su país, porque cuando las bombas caigan en Venezuela no van a diferenciar quién es chavista y quién no es chavista, quién es rico y quién es pobre. Y lo hemos visto en Irak, y lo hemos visto en Afganistán, y lo hemos visto en Libia, y lo hemos visto en Siria, y en cuantos países por donde pasa Estados Unidos, deja una crisis humanitaria, y quién responde por esa crisis humanitaria. Nosotros, miren, estaban diciendo que el presidente Maduro el sábado estaba celebrando, con un cinismo total, y los Estados Unidos destruye países. Los Estados Unidos invade países alegando que hay armas de destrucción masiva, mueren un millón de personas en ese país y lo celebran. Los Estados Unidos ven que linchan vivo a un jefe de Estado, como Muammar al-Qaddafi, y luego su secretaria de Estado al momento se ríe de eso y lo celebra. Eso no es cinismo. No es eso cinismo. ¿Cuántas personas murieron en Venezuela? Se esperaba una tragedia. Tenían preparado, como lo hicieron tantas veces en la historia de estos 20 años, como ocurrió en el año 2002, con francotiradores pagados por Estados Unidos y la oposición para justificar el golpe contra el presidente Hugo Chávez. Tenían preparado todo un espectáculo, un show, para que hubiera muerte y responsabilizar a Maduro. Les salió mal. Sin embargo, le echan la culpa a Maduro, señora Di Carlo. Sin embargo, responsabilizan a Maduro. Sí, murieron unas personas en Santa Elena de Guayrén. Estamos investigando los hechos. Fueron un grupo de personas armadas de la oposición a tratar de tomar una unidad militar y se les contuvo con el uso progresivo y diferenciado y las herramientas de la policía para evitar que el orden público se pueda ver perturbado. Lo que ocurrió, cómo murieron esas personas, estamos investigando todos los hechos. Pero de una vez ya acusan, de una vez ya juzgan, ya tienen la autopsia en la mano. Es una cosa que es de verdad humillante. Entonces, permítanme continuar. ¿Qué pedimos de esa declaración? Rechazar la amenaza y el uso de la fuerza contra Venezuela. Pudiese ser hasta allí, incluso sería suficiente. Pero además, según la Carta de Naciones Unidas, deberían rechazar el bloqueo y el robo de los recursos y activos de Venezuela que hace sufrir al pueblo venezolano. Y que aquí lo ignoran. 30 mil millones de dólares es el costo desde agosto de 2017 hasta el día de hoy. Pero además, 15 mil millones es el valor de Citgo, la empresa que se confiscó, que nos robaron con el pillaje colonial imperial de los Estados Unidos. 1.200 millones de dólares en el oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra. 1.400 millones de dólares en una intermediaria belga que está en Bélgica que se llama Euroclear. Más decenas de miles de millones de dólares que están en los bancos bloqueados. Que hoy en día, para poder importar a Venezuela, hay que pagar seguros de guerra. No está pasando nada en mi país. En mi país la gente está trabajando. La gente está yendo al colegio. La gente está yendo a la escuela. Están yendo a las universidades. Están yendo a la playa. Vienen los carnavales. Tenemos mayor abastecimiento que el año pasado y que el año anterior. Los precios, sí, tenemos un problema de inflación. Y ya comenzamos a ver algunas luces de que se comienza a controlar el mercado cambiario y algunos precios se estabilizan. Pero no, hay que decir aquí, la situación está empeorando dramáticamente. Cada día es peor. Y hay que intervenir en Venezuela. Están partiendo ustedes de mentiras. Y eso no puede avalarlo las Naciones Unidas. Y nosotros lo decimos con toda la firmeza del caso. Fue una operación de propaganda la que vimos el pasado día sábado. Será mucho pedirle a este Consejo de Seguridad, entonces, que al menos todos los aquí presentes firmen y suscriban una resolución oponiéndose al uso de la fuerza en el caso de la República Bolivariana de Venezuela. O tenemos que ayudar a que Estados Unidos deje todas las opciones sobre la mesa. Y que el presidente Trump, un buen día, para ganar Florida, porque nosotros somos producto de la política interna también. Bien, nos utilizan en la política doméstica electoral de Estados Unidos. Necesitan el voto cubano-americano y lo jalan atacando a quién? A Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Ideologizan la política internacional, la política exterior. Y entonces, para que el señor Trump pueda garantizar, si es que llegara a ser candidato, Frida, y él pretende serlo, tienen que atacar a Nicolás Maduro. Y si le va muy mal en su campaña, y hay muchos escándalos y comprometen su integridad como presidente, tal vez decidan entonces lanzar una operación militar contra Venezuela. Y aquí lo están avalando algunos países. Y lo dicen abiertamente. El señor Bolton ha dicho que es por petróleo. Lo ha dicho reiteradamente. Así como el señor Trump dijo, el botín, que tenemos que tener un botín cuando intervengamos. No podemos solo intervenir, matar gente, quedarnos con el control político del gobierno. No, necesitamos quedarnos con territorio, con recursos, como eran antes las guerras. Bueno, entonces el caso de Venezuela es el petróleo. Y el señor Bolton ya ha dicho, van a ir las empresas de Estados Unidos a producir petróleo y a llevarse el petróleo de los Estados Unidos, de Venezuela. Por Dios, por Dios. Venezuela fue agredida y los voceros, incluyendo algunos del sistema de Naciones Unidas, pretenden ver que nosotros fuimos los agresores este fin de semana. De verdad que en algunos casos es hasta doloroso. Miren, nuestra Policía Nacional Bolivariana, nuestra Guardia Nacional Bolivariana, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un gesto de estoicismo, de prudencia, de proporcionalidad, pudieron contener la locura, pudieron contener la locura, pero es más fácil decir, Maduro masacró, Maduro quemó, Maduro mató. No es más sencillo. No es mejor para el guión, para la justificación de la guerra. El señor Trump ha amenazado a los migrantes, que si llegan los migrantes a la frontera sur de Estados Unidos, les van a disparar con armas de fuego. ¿Y quién dice algo? El señor Trump ha declarado una emergencia humanitaria en el sur de los Estados Unidos para que sus contratistas amigas puedan construir un muro racista. Bueno, si hay una emergencia humanitaria, ¿qué ocurriría si Cuba, Venezuela y Nicaragua armamos un convoy y tratamos de forzar por la frontera sur para que llegue a la población del sur de los Estados Unidos, donde hay una emergencia humanitaria, según su gobierno, una ayuda supuestamente humanitaria? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría con quienes intenten hacerlo? Pregúntense eso. Es mucha hipocresía. Es mucho cinismo junto. Es mucha soberbia junto. Y eso no es lo que este Consejo de Seguridad debería destacar. Los heridos, miren. Mayor Rivero Quevedo Iván Alfredo, herida, contusión en el mentón. Sargento segundo, herida, fractura no continuada de la tibia. Funcionarios heridos, sargento de tercera, aquí está. Oficial jefe Jennifer Yulenti, herida, contusión en la muñeca. Caramba, nuestra gente fue herida. ¿Y quién dijo eso? ¿Dónde salió esto en los medios de comunicación? ¿Quién de ustedes ha dicho eso en las declaraciones del día de hoy? Porque es que no existimos. Como no existieron los casi 10 millones de venezolanos que votaron el año pasado para elegir al presidente Nicolás Maduro. Como no existe entonces el chavismo, que es la mitad y más de la mitad del país. Y es muy fácil tratar de borrar la historia, pero no se va a poder, señores y señoras. Miren, hubo una operación de falsa bandera, donde en unas tanquetas de la Guardia Nacional, hubo unos militares que desertaron, porque les pagan hasta 20 mil dólares para desertar, he de decirlo, y diplomáticos también andan detrás de ellos para que deserten. Se fueron contra la gente y casi matan a las personas, incluyendo una periodista chilena que estaba cubriendo los hechos. ¿Quién dijo aquí algo de eso? ¿Quién denunció eso aquí? Nadie. Y fueron recibidos como héroes por Duque, por el señor Piñera, por el señor Guaidó y por el presidente de Paraguay, que no recuerdo su nombre en este momento. Entonces, operaciones de falsa bandera. Saben ustedes que en Colombia tienen dos récords. La producción de cocaína, no estoy yo mintiendo aquí, no pueden desmentirme. Y la producción de falsos positivos o de operaciones de falsa bandera. Y eso es lo que se está avalando desde aquí. Yo quisiera, además, que Venezuela quede por fuera del debate interno en los Estados Unidos y su campaña electoral. No puede ser que para ganar al Estado de la Florida tengan que agredir a Venezuela. No es mucho el descaro, pero es evidente, lo dicen. ¿Dónde fue el señor Bolton a hacer unos anuncios importantes? A Miami. ¿Dónde fue el señor Pence a reunirse con la comunidad venezolana y otras y a hacer unos anuncios importantes? En Miami. ¿Dónde fue el señor Trump la semana pasada a decir, a dar anuncios y sanciones y cosas contra Venezuela? En Miami. Y estaban allí sus exgobernadores, sus senadores de Florida, ya preparando el terreno electoral. Y utilizan a Venezuela, y utilizan a Cuba, y utilizan a Nicaragua. Eso no se puede permitir. ¿Y dónde dice en la Carta de las Naciones Unidas que eso se puede permitir? Eso no es posible. El golpe de Estado ha fracasado. La intervención militar, y he de decirlo, incluso ayer, el señor Pence, el señor Duque y el diputado Guaidó, fueron a pedirle al grupo este de países cartelizados contra Venezuela, que lleva el grupo de Lima, aunque Lima es una ciudad bolivariana muy hermosa, más bien debería llevar el nombre de Washington. Pero en todo caso, muchos de esos países, y hay que reconocerlo, se opusieron a un debate allí, tenemos información, y se opusieron al uso de la fuerza y a las intervenciones militares que iban proponiendo estos señores para agredir a Venezuela militarmente. ¿El secretario general tiene que pronunciarse? ¿La señora Michelle Bachelet, a quien aspiro a ver en las próximas horas, tiene que pronunciarse? ¿O es que vamos a dejar que aquí se pretenda invadir un país y no hacer nada preventivamente con el derecho internacional, no con bombas, con el derecho internacional? Creemos que es tiempo suficiente para ello. Ratificamos entonces la necesidad de una resolución en este sentido. Y miren, insistimos, ¿cómo se solucionan? Puedes llamarlo crisis institucional. En nuestro caso, podemos calificarlo así. Pero incluso, yo diría, es un poder de los cinco poderes públicos, branches of government, que hay en Venezuela. Uno de ellos está en conflicto con los otros cuatro. Y nosotros estamos dispuestos a sentarnos y a construir soluciones con el señor Guaidó, con el señor Henry Ramos Alup, con quien quiera sentarse con nosotros. Y ellos no se quieren sentar. Y dicen, ya no hay tiempo para el diálogo. Maduro se tiene que ir. El régimen tiene que cambiar. Hay que invadir Venezuela. ¿Y por qué no hay un llamado de este Consejo de Seguridad y de los distintos voceros de la ONU a la oposición venezolana, que es la que no se quiere sentar? Porque nosotros ya estamos sentados porque no hay un llamado. Dicen que perdimos el tiempo. El año 2017, 2018, estuvimos en negociaciones que procuró al presidente Maduro. El presidente Maduro me nombró canciller un día y el sábado siguiente estaba yo en República Dominicana hablando con el señor presidente Danilo Medina, hablando con el canciller Miguel Vargas, llamando desde allí al expresidente Zapatero, llamando desde allí al señor Julio Borges para podernos sentar en una mesa de diálogo. Y negociamos noviembre, diciembre, enero, febrero, y cuando teníamos todo listo, cuando estaba todo acordado, la oposición venezolana recibió una orden de no firmar lo que se había acordado y nos hizo perder el tiempo a nosotros, a la comunidad internacional, y lo peor aún, al pueblo de Venezuela. No, pero dicen que es que Maduro les hace perder el tiempo con el diálogo. No puede ser tanta mentira. Es indignante, de verdad. Yo lo digo con profunda indignación. Yo amo a mi patria. Amamos a nuestro pueblo. ¿Cómo van a decir ustedes que nosotros queremos que el pueblo se muera? Cuando la inversión social más, yo creo que sin parangón en la historia de América Latina que se ha hecho es durante la revolución bolivariana. El pueblo venezolano no sabía lo que era inversión del petróleo hasta que llegó Hugo Chávez al poder. Y el presidente Nicolás Maduro, a pesar de la dificultad, a pesar del bloqueo, a pesar de las agresiones, a pesar del intento de aislamiento, no ha sacrificado un bolívar, no ha sacrificado un dólar. Seguimos entregando viviendas. La educación no se ha cerrado una escuela, no se ha cerrado una universidad. Seguimos promoviendo los derechos sociales de los venezolanos absolutamente gratuitos hasta donde podemos. La alimentación sigue generándose con subsidios. Hemos generado mil herramientas para redistribuir la renta petrolera, la riqueza nacional, y para poder contener la agresión internacional. Pero eso nadie lo ve. Y cierro con esto. Y agradezco a muchos países embajadores que están aquí, de los cinco continentes, porque se ha creado un grupo en Naciones Unidas, donde en la última reunión éramos 60 delegaciones. Y el espíritu de ese grupo es la defensa de esta Carta de la Paz, de la Seguridad y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. No es para defender a Venezuela. En este caso es para defender a Venezuela. Pero si mañana fuera a Nicaragua, sería Nicaragua. Y si pasado mañana fuese por alguna razón indonesia, sería indonesia. Rescatando los principios de esta carta, rescatando los principios del movimiento de países no alineados, hemos coincidido en la necesidad de detenerlo. Y como dijo en una reunión del movimiento de países no alineados, el señor embajador de Sudáfrica, hoy es Venezuela. ¿Quién viene después? ¿Quién va a ser el siguiente? Cualquiera. Si no detenemos la locura hoy de los Estados Unidos y sus pretensiones. Y miren, europeo, Europa, amigo, señor alemán, aquí está el informe del Bundestag. Aquí está. El Bundestag dice, preguntando sobre el reconocimiento del gobierno supuesto, del señor Guaidó, dice, por lo tanto, existen razones importantes para estimar que el reconocimiento de un jefe de Estado interim en el caso presente, es decir, el que está estudiando, supone una injerencia en asuntos internos. Así pues, la pregunta de si la injerencia en asuntos internos en el caso presente ha de ser calificada de injerencia ilícita, sigue siendo procedente. Y después dice, el reconocimiento no debe ser prematuro, es decir, no debe producirse antes de que el nuevo poder estatal se haya impuesto definitivamente, cosa que jamás va a ocurrir. El reconocimiento prematuro, por sí solo, no convierte un gobierno en gobierno legítimo. No tiene, por tanto, efectos en el derecho internacional. Por otro lado, constituye una vulneración del poder estatal legítimo, mediante la cual aquel que reconoce que dé expuesto, oigan esto, a responsabilidad delictiva de derecho internacional. Y queda además confrontado con serias dudas bajo el aspecto del mantenimiento de la paz. No le importó al gobierno alemán que el Bundestag y su comisión jurídico-científica le diera esa información. Pregúntenle ahora al Bundestag, porque resulta que el señor Guaidó hizo una interpretación de esta constitución, de un artículo, el 233. Supuestamente hubo una falta absoluta del presidente Maduro, es decir, el presidente Maduro desapareció, lo tragó la tierra, el cosmos lo difuminó, no existe, no existieron los 10 millones de venezolanos que votaron, no existen el resto de los poderes públicos. Entonces, ante una falta absoluta, la interpretación ilegal, totalmente inconstitucional, es que el señor Guaidó podía tomar, como presidente de la Asamblea Nacional, encargarse de la presidencia de la República por 30 días, dentro de los cuales tenían que organizarse y hacerse celebrarse las elecciones. Esos 30 días eran sólo para eso. Más allá de los 30 días, ¿qué tenemos entonces? Un señor, una Asamblea Nacional que aprobó ilegalmente una cosa que llaman Estatuto para la Transición, donde dice que ellos pueden renovar esos 30 días tantas veces como quieran. ¿Dónde está eso en la Constitución? El presidente Maduro fue encargado de la presidencia cuando falleció el comandante Chávez y las elecciones se hicieron en 35 días. Y no se hicieron en 30 días porque el Consejo Nacional Electoral pidió 5 días más y la Sala Constitucional, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia le otorgó 5 días más para realizar las elecciones. Entonces, ahora dice ese Estatuto de Transición que este señor, Guiado, ahora es el jefe del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, del Ciudadano y del Electoral. Ahora sí, pues resulta que Europa y Estados Unidos reconocieron un dictador absoluto. Afortunadamente ese gobierno es una ficción, es como si fuera el gobierno de Narnia, no existe, pero es un riesgo porque abre las puertas a esta intervención internacional. Si no fuera tan peligroso sería chistoso, pero no podemos reírnos. Es un riesgo total. Yo los llamo a la reflexión. Discúlpenme el tono, pero es que uno se indigna porque uno ama la patria y uno ama el pueblo y uno ama la paz. Y ver aquí tantas declaraciones sin sustento, tantas declaraciones sesgadas, a uno también le duele porque uno aspiraría a que las Naciones Unidas sean y sea el multilateralismo, el que pare el unilateralismo que los Estados Unidos y la dictadura que Estados Unidos pretende instalar en el mundo. Y yo estoy seguro que así será. Los llamo a la reflexión en nombre de mi pueblo, en nombre del presidente Nicolás Maduro. Yo le regalé al señor Elliot Abrams en una de nuestras reuniones este libro. Pueblos libres vencen a imperios poderosos. Sí es posible. Lo hemos hecho. Pero nosotros no queremos guerra para nuestro país. No queremos una guerra en Venezuela. Hay que detener la guerra en Venezuela. Léanselo. Hay incluso una cita del señor Jefferson. Con esto cierro, les juro que con esto cierro, porque sé que me he alargado mucho. Pero para que entiendan la historia de América Latina y Estados Unidos, uno de los padres fundadores, que por cierto el presidente Duque el otro día le dio las gracias a los padres fundadores porque ayudaron a la independencia de nuestra república. Falso. Jefferson, 1786, con esto voy a cerrar, dijo, nuestra confederación, la de Estados Unidos, debe ser considerada como el nido desde el cual toda América, así la del norte como la del sur, habrá de ser poblada. Más cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Por el momento aquellos países que se encuentran, por el momento aquellos países se encuentran en las mejores manos y solo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo. 1786, antes de la doctrina Monroe, antes del destino manifiesto, antes del corolario Roosevelt, antes de la doctrina actual imperialista del presidente Trump. Esa es la historia de América Latina y nosotros, con nuestro pueblo, con nuestra dignidad, con nuestros campesinos, con nuestros pueblos indígenas, con nuestras comunas y consejos comunales, nosotros, con el pueblo venezolano y con nuestro gobierno, siempre venceremos. Muchas gracias. Doy las gracias al excelentísimo señor...